Hola mis corazones, yo soy Marisol, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les comparto estas ideas de outfits con jeans. Outfits casuales y muy lindos, no se pierdan este video. Los jeans, una prenda básica en nuestro guardarropa, los tenemos desde Mom Jeans. Flare Jeans. White Leg. Y si te quedaron algunos Skinny, de temporadas pasadas todavía puedes utilizarlos. Combinados con sneakers, chamarras de mezclilla, blusas tipo top, o un poco más formales también. Zapatos o zapatillas. Bolsos de vestir. Básicamente son una prenda indispensable. Con negro, blanco, beige, rosa, rojo. Podemos hacer combinaciones que siempre llamarán la atención. Combinados con camisas, blusitas anodadas al frente, y por supuesto con cualquier tipo de suéter casual. Espero que este video les esté gustando, no olviden suscribirse y regalarme un like. Muchísimas gracias por ver este video, yo les mando un besito.